Fíjense que estaba ya viendo unas aplicaciones de esas que ahorita las chavas de ahora tienen como para generar ingresos. Se llama Sugars, algo así. No voy a decir exactamente el nombre porque también no quiero quemar. Pero tomé información sobre lo que es esa aplicación. Entonces pido información, pero digo que doy mis horas y mis generales, no mis datos personales. Y me dicen que él no era apta. ¿Cómo me dicen? No soy apta para la aplicación por la edad. Ya pasó de los 45. Entonces dije, bueno, está bien. Ok. Yo buscando la manera de generar desde la casa. Pero si hay trabajos que sí, te pueden dar a ganar. También metía una aplicación que era de una cuenta que yo también tengo. Según se autonombra. Es una aplicación que es de inversión por parte de cierto banco. Yo lo tengo también. Y pues tengo dinero retenido. Tengo dinero retenido porque en ese momento tenía yo para invertir. No invertí mucho, eh. Te gusta. Las primeras fueron 300 pesos. Esos 300 pesos me ayudan a ganar 90 pesos. Nada más. Entonces, después, hice la siguiente tarea. Una aplicación que tenía que invertir 800 pesos. Y lo hice. Que porque era una tarea que me iba a dar a ganar casi 600 pesos. Entonces decidí hacerlo. Y lo hice. Pero ahí es donde me traba. Me trabaron gacha porque me dicen. Si ya completaste las tareas, por favor, haz un retiro. Voy a hacer retiro y resulta que no, que me falta una. Y me están pidiendo 2,400 pesos. Como ven. Entonces, tengo retenido ese dinero. Porque estaba checando la aplicación. Y mi dinero sigue ahí. Después me hacen la invitación y me dicen. Oiga, fíjese que con 4,000 pesos. Así, 4,000 pesos mexicanos. Puede usted ingresar a nuestra plataforma y ganar diariamente. Esos 4,000 pesos. No nada más los voy a poner yo. Los voy a poner las otras nuevas personas que ingresan igual que yo. Así de algo ciego. Y les digo. Bueno, está bien. Pero cómo voy a hacer para recuperar lo que yo tengo ahí. Entonces me dicen. No, su dinero está ahí. Está íntegro. No se preocupe. Puede estar el tiempo que usted sea necesario. Que usted lo junte. Puede ingresar el dinero que hace falta. Y empezamos con la inversión de 4,000 pesos. Como ven. No llega tanto. Entonces tengo retenido ese dinero. Si en estos días. No llego a recuperar. Les voy a decir. Exactamente qué aplicación es. Si se las recomiendo o no. Solamente lo único que les quiero decir. Aprovechando que estoy aquí. Comiéndome mi espaguetito. Mira que rico se ve. ¿Cómo lo ven? Voy a decirles si realmente funciona. También otra aplicación. Me gustó. Te dan así como que a ganar. Igual es un gancho. Tres días de tareas. Cada tarea vale 40 pesos. En tres días te ganas. 120 pesos. Entonces este. Lo sacas. Y editas en la invitación. Tienes que comprar. Bueno. Es un rollote. Si tú quieres realmente que te diga cuáles son. ¿Por qué no? Te voy a dar el tip. Pero primero tengo que checar. Si en esta donde yo tengo retenido mi dinero. Va a funcionar o no. Y te lo voy a decir. Estoy pensando mucho. En que hay muchas personas. Muchas mujeres. Por ejemplo. O hombres. Como yo. Que necesitamos hacer algo. Realmente luego no tenemos trabajo. O no nos alcanza lo que nos da la pareja. O ahorita últimamente las cosas están muy caras. No quiero entrar en el ramo político. ¿Ok? Yo soy muy contenta. Con el presidente que tengo. Pero así lo que les voy a decir. Es eso. Nada más poco con las aplicaciones. Si no tienes para invertir. Mejor no me metas. Imagínate. Tengo ¿Qué? 1.100 pesos. Más aparte de lo que me van a dar a ganar. Con las tareas que hice. Pero aún así. Estoy en. Tiene un tabú. Sí. Porque ¿Qué hago si no consigo esos 2.400 pesos? Y ni más que te voy a decir. Ah. ¿Y sabes qué préstame? Pues obviamente no me vas a poder prestar. Porque quién sabe si este video lo vaya a ver. Mucha gente. Que me haría mucha falta. Pero mientras tanto. Me comeré mi espagueti. Y estaré pensando. ¿Qué diablos voy a hacer? ¿Cómo ves? ¿Pero qué? Un saludo para todos.